La instrucción del juez Peinado tiene a Sánchez totalmente fuera de sí. Ha prolongado sus vacaciones como nunca, pero vacaciones llenas de tensión, de reuniones en la cumbre en Lanzarote para ver qué estrategia adoptar, tras el verano, además de atacar a Feijo, donde creen haber encontrado un filón en las adjudicaciones de la chunta a la hermana del líder del PP. Por si no fuera suficiente con la posible caída de Maduro que los tiene de los nervios por completo, Peinado ha estrechado el cerco sobre Begoña Gómez, con unas citaciones que han desatado el pánico en las paredes de Moncloa. Juan Carlos Peinado no ha esperado a septiembre y para el día 26 de agosto, es decir, ya en unos días, ha citado a todos, absolutamente a todos, a los que pueden abrir definitivamente la caja de los truenos, desatando el botón nuclear sobre la pareja de Moncloa. La comparecencia de Leticia Laufer estaba ya prevista. La exdirectora de Guacalúa es uno de los nexos de unión entre Barrabés Guacalúa y Begoña Gómez con más información de los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Pero el juez ha demostrado regresar con la determinación de que nadie le frene la instrucción meticulosa que está realizando. Ha sido decidido citar para el mismo día, para el día 26, a dos testigos tan claves como puede ser Leticia Laufer, los responsables de las firmas patrocinadoras de una cátedra ad hoc para la que la señora Gómez no tenía siquiera una titulación reglada. Eso ya en sí mismo es un escándalo de primera magnitud. Ignacio Mariscal Canencero y Marc Simón Martínez tienen aquí comparecer el día 26 ante el juez. Las dos personas mencionadas son los responsables del patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez por parte de Reales Seguros, la primera empresa, y la fundación La Caixa, la segunda entidad. Y pueden aportar mucha información sobre cómo se creó una cátedra que batió todos los récords de velocidad, precisa libertad digital. Lo cierto es que Peinado ha puesto a Sánchez en un estado de descontrol total. Ni siquiera va a poder descansar en agosto. Dentro de seis días Begoña podría quedar muy tocada en función del resultado de las comparecencias hasta el juez con Carlos Peinado de los testigos clave. Una vez más amigos, os animamos a suscribiros al canal y también a darle like si os ha gustado el vídeo.